Jeje, ayer me escribió mi ex, dije, hola perdido, perdido está el dinero que yo gasté contigo, oíte. Había que me quería, que sin ti todo lo perdería. No lloró solo por llorar, que era la vida entera por reír. Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no. Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás. Porque vuelves a meterte en mis pensamientos, a acabar con la poca fe que me queda para vivir. Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes de eso, de qué sirve eso, tú no sabes querer. ¡Qué bonito! ¡Salsa y bachata mix! Empezando con salsa. Salsa romántica, salsa rumbera. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡A Donnie! No me niegues en la vida, te lo pido por favor. Dame la esperanza, necesito tu calor. Cuando duermas no me fijas, en tus sueños no me cambies. Dame la ternura de tu corazón. ¡Todo! Que yo se haguen pagarte como amor. Pero esta vez no, y yo digo que no. No, no, como ayer. ¡Fuerte! Yo fui engañado y todo lo entregué, todo se lo di, y no supe por qué se fue. ¡A Donnie! Yo solo pensé en hacerla feliz, nunca imaginé, si algo me quedé. Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita, ¿será que se te olvidó o acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada, y yo estoy loco por estrenarla. Gente que viene y que va, y yo estoy solo en la vía. ¡Qué linda! Recuerdo media ciudad, envuelto en melancolía. No quiero pensar en ti, ni besos de margaritas. Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo, cabeza dura. Mi récord, cero en amor y media cama vacía. De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida. De vuelta con la cara larga y las manos vacías. Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales. Y presiento que ya nunca más no será. Y presiento que ya nunca más no será. Era la tercera vez que en este mes la veía. La cuarta vez no llego, no dio señales de vida. Yo que creí que el amor rondaba, solo me queda sabor a nada. Mi récord, cero en amor y media cama vacía. De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida. De vuelta con la cara larga y las manos vacías. Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales. Y presiento que ya nunca más no será. De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida. De vuelta con la cara larga y las manos vacías. Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales. Y presiento que ya nunca más no será. Yo sé si a ti te pasa lo que a mí. Mi cuerpo está repleto de tus huellas que hoy quiero completar. Porque otra vez te irás, dejándome a un puñado de tus besos. Zarosa, goño, mira. Adonis. Me acerco a la ventana de recuerdo y que no es fácil olvidar. Cuando se sabe amar, si vives, partes y reservas. Yo te di todas las noches de mi amor y viví, para acercarme más a ti sin saber. Yo sé que si regresas otra vez, yo estaré tan convencido de tu amor. Yo lo sé, que aunque te alejes, tú tendrás que volver, cada vez otra vez. Esta manera de amar salió de alguna novela. Sabemos que la vida sin amor no es tan buena. Sé cuando se derrite, parte de tu piel, tú conviertes en rojo un punto de mi ser. Somos como la tinta y el papel. Me emociona tu mirada, me dan ganas de que seamos uno solo. En la ventana, o en la cama, en la calle, porque el mundo es de los dos. Como la vida es tan corta, aprovechemos el tiempo. Tú dices lo que quieres, yo digo lo que pienso. Para no te preocupar, no se amanecerá. De que el mundo es tan loco, ¿quién lo salgará? Con tal que estemos juntos, no necesitamos más. Me emociona tu mirada, me dan ganas de que seamos uno solo. En la ventana, o en la cama, en la calle, porque el mundo es de los dos. La calle es una selva de cemento, y de fieras salvajes como no. Ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña, como chamaña, llega al mostrador. Saca su cuchillo, sin preocupación. Dice que le entreguen la registradora. Saca los billetes, saca un pistolón. Sale como el viento, en su disparada. Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Juanito Alimaña, va a la fechoría. Se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le teme, porque estén cuidado. Pa' meterle mano, hay que ser un bravo. Si lo meten preso, sale al otro día. Porque un primo suyo, está en la policía. Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva. Y siempre se alinea, con el que está arriba. Y aunque a medio mundo, le robo su plata. Todos lo comentan, nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo, le robo la plata. Todos lo comentan, nadie lo delata. En su mundo, eres fumada y caña. Ese es, a tratar yo, que es Juanito Alimaña. Oye, como alma que lleva el diablo, se tira su disparada. Y aunque la gente lo vieron, no lo ratean, porque nadie ha visto nada. Sé que tú no quieres, que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir, más tu veras. Oye, oye bien, por tu mal comportamiento, Te vas a arrepentir, bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta, que si te engañan duele. La, 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 la. Oye, mira y después vendrás a mí, pidiéndome perdón. Pero ya mi corazón, no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta, que si te engañan duele. ¡Avani! Llorarás y llorarás. Nivel de salsa no hay para nadie, y allí. ¡Dice! Saludo para la mujer que parece técnico. Que nada más vive revisando celulares. En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a lo mío Marito Anthony, mi bro, ¿le gusta? Tesoro el flaco Rudy Corona La diosa de Baní, salud Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y allí se reveló el negro guapo Tomó venganza por su amor Se escuchan, se escuchan, se escuchan las personas ¡Ven todas las velas! Paco, una pregunta ¿El Romo me está haciendo efecto o es que hace un chín de calor? Es para yo saber, nada más Me dicen el triste Solo hago sufrir Y busco una salida Para no morir Para lo que hace el Romo, barato está Me dicen el triste Solo hago sufrir Y busco una salida Para no morir Porque puse en ti Toda la esperanza De unirme a tu vida Y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios Si la necesito Y me niega su amor Pasan las horas Y la soledad Que vive conmigo Me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable Más de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor no, no se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Una más linda Uno, dos, tres Me estás tratando mal Ya no eres igual Como eras antes Me matas poco a poco Me estás volviendo loco Dime por qué Si no te hice daño Lo único que he hecho Es amarte Dame alguna razón Alguna explicación Por Dios háblame Y sé que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Y sé que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Como una linda Pero linda de verdad Ves Ya todo terminó Ya me voy Como se acaba el día Como se va la noche Agoní 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 No, no acaricia No, ya basta de mentiras De las que haces derroche ¿Qué pasó? Se acabó Aquello que sentía Esta es mi despedida Buena suerte y adiós Ya no te creo nada Ya tus besos No me engañan No hay amor De tu parte Para mí Agoní Agoní No hay más besos Ni palabras Ni palabras Se acabó No hay mañana Para ti Una así Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el premio que te quieras Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el premio que te quieras Mira Yo me he dado cuenta Que la gente mala Es infeliz aunque le vaya mal La gente buena Es feliz aunque El diablo está me confundido La TV No se la venda ingeniero No que te pague un millón No se la venda ingeniero No que te pague un millón Yo te la quiero comprar Porque soy agricultor Yo te la quiero comprar Porque soy agricultor Ay, ay, ay Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el premio que te quieras Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el premio que te quieras Me duele el corazón De sufrir tanto Me duele el corazón Porque se fue No puedo resistir Creo que voy a morir Sin ella no me acostumbro Sin ella no me acostumbro a vivir Adonir La mesa del rincón Me la recuerda La mesa del rincón Que sola está Se va a estallar mi pecho De este dolor que siento Con nada yo me puedo resignar Que solo yo me siento En este mundo Que solo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelve aquí No me la deje ir Porque de pena me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor donde estará Mi amor donde estará Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conformo Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay que vacío es tan hondo Me duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Dale Hoy que tú me bajas Solo me queda llorar Adonir Hoy que tú me bajas Solo me queda pensar Por las calles camino Amor de mi vida Buscando una mujer Como tú Que me dé la medicina de amor Que me arranque el dolor Y esa es mi morda de mí No supo valorar El amor que le di Esa ingata mujer Le hubo una traición Y es por eso que yo Cansado de llorar Ay amor ya no creo No creo en el amor Ay 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 amor Le gusta el chamo Mío Saludos Memín ¿Qué es lo que? Ariel Chabola Mío Wendy Benítez Johanna Núñez Chil Chalafán Saludos La gente que me siguen La gente que me siguen en las redes Saludos también Agony La gente que me siguen en las redes Oí que tú No te vas Solo me queda llorar Hoy Oí que tú Oí que tú Solo me queda pensar No supo valorar El amor que le di Esa ingrata mujer Me hubo una triste Es por eso que yo Cansado de llorar Ay amor Ya no creo No creo en el amor Y aunque el amor da vida Para mí no es verdad Esa hembra me ha matado Las ganas de yo amar Ay amor 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 Ay que amor Tan bonito Ella tiene el corazón Más puro que el de un niñito Yo sé bien Que tú eres buena Aunque digan Que eres mala Pero no tengas temor Porque hasta de Cristo habla Si Dios Concerca un puro Orlander Que no dirán de ti Que eres mujer Dios no bebe cerveza Pero tú sí Cuando no haya roma Bebe mami Deja que tú vea el mundo Hablé de ti Y con quien tú me quieras Yo soy feliz Dame un abrazo Mami Ven donde a mí Que si ahí estoy Ñoñito Gracias a ti Ñoñito Ñoñito Ñoño y yo Somos los dos Ñoñito Ñoño y yo Somos los dos Ñoñitos Ñoño y yo Porque yo soy Ñoñito Porque yo soy Es que me van a amarrar Mira amor Pa' que no dure tu vida entera Diciendo que todos los hombres Son iguales Cuando esté conociendo a uno Primero abre los ojos Y no la piel ¿Oíste? No vamos a durar la vida entera Aconsejándote En mi vida Ya no hay pena Que pena van a existir Como una mamita morena Yo sé bien que tú eres buena Aunque digan que eres mala Pero no tengas temor Porque hasta de Cristo habrá Si Dios con ser tan puro Hablan de él Que no dirán de ti Que eres mujer Dios no bebe cerveza Pero tú sí Y cuando no haya roma Bebe mami Deja que todo el mundo Hable de ti Y con que tú me quieras Yo soy feliz Dame un abrazo mami Ven conmigo Que si ahí estoy Ñoñito Es desde ti Ñoño Y yo somos los dos Ñoñito Y yo somos los dos Ñoñito Dame una lisa Lina Lina Porque yo soy Lino Sé que triste decir Tengo que partir No llores mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia Serán para ti Una prueba más Y me esperarás Por ti caminaré Hasta donde quieras No habrá nada Que pueda detenerte Siempre te durará El amor Que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches En mis fantasías En mis sueños también En mis días Siempre estás aquí ¿Dónde? En mi mente Barrera No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar Paso las noches Paso las noches soñando Solo por ella Solo la gente comenta Que muero por ella En este estado me encuentro Y yo la quiero a ella Y quisiera tenerla Y quisiera tenerla Para sobrevivir Este mundo triste Que me ha dejado a mí Y no quiere volver Ella a mí Ella a mí Y no quiere volver Ella a mí Ella a mí Mira Llegó el fin de semana Hay que tomarse algo Es más Hoy yo me tomo Hasta la presión Yo ando en vida contraria Hoy Para que entienda Oíste A Donnie Manito Chelo Saludos Salsa y bachata Coño Paso los días pensando Solo en ella Paso las noches soñando Solo por ella Solo la gente comenta Que muero por ella En este estado me encuentro Y yo la quiero a ella Y quisiera tenerla Para sobrevivir Este mundo triste Que me ha dejado En romo feo 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 Y no quiere volver Ella a mí Ella a mí Y no quiere volver Ella a mí Ella a mí Y no quiere volver Ella a mí Ella a mí Oye esta bachata Yo no creo que tú escuches Díganas pita ni nada Escucha las letras Que tiene esta bachata Y ya mira Y sigue el chaval Con Luis Miguel de la Mari Manito Chaval Luis Miguel Con su belleza Me enamoró con su pasión Fue tan fuerte lo que sentí Que le entregue hasta el corazón Yo no sabía de su pasado Yo no sabía de su pasado Que era una mujer sin alma Que vuelve loco a los hombres Y lo hacía adicto a su cama A mí me pasó lo mismo Me envolvió y confié en ella Y hoy me encuentro destrozado Y abrazado de una botella Tiene un veneno que me gusta Y al que no quiero denunciar Es mala pero no me importa Solo con ella quiero estar Y a mí me tiene arrabillado Que casi robo para ella Lo que me pidas se lo doy Porque a mí se me olvida todo Cuando estoy entre sus piernas Ambos estamos seducidos Por una mala Que aparentaba ser buena El chaval Uy Con sentimiento Manito Chaval Luis Miguel de la Marguer No besiste, escúchale, escúchale Oye chaval Esto es una bañata para que Beba ñaño Luis Miguel de la Marguer Yo no sabía de su pasado Que era una mujer sin alma Que vuelve loco a los hombres Y lo hacía adicto a su cama Y a mí me pasó lo mismo Me envolvió y confía en ella Y hoy me encuentro destrozado Y abrazado de una botella Tiene un veneno que me gusta Al que no quiero renunciar Es mala pero no me importa Solo con ella Solo con ella quiero estar Y a mí me tiene arrodillado Que casi romo para ella Lo que me pida se lo doy Porque a mí se me olvida todo Cuando estoy entre sus piernas Ambos estamos seducidos Por una mala Aparenta va a ser buena No hay para nadie Salta y bachata Díadoni mezclando en vivo Adonis Y cada vez que tú agarres un trago en la mano Tú nada más dices Para lo que hace Romo Barato Y cada vez que tú agarres un trago en la mano Y cada vez que tú agarres un trago en la mano Y cada vez que tú agarres un trago en la mano Y cada vez que tú agarres un trago en la mano Y cada vez que tú agarres un trago en la mano Y cada vez que tú agarres un trago en la mano Y cada vez que tú agarres un trago en la mano